Nosotros tenemos un vacunatorio que está funcionando de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde y bueno, aparte de colocar todas las vacunas obligatorias de calendario, en este momento estamos colocando la vacuna para COVID-19. Hoy le diría lo mismo que dijimos cuando se empezó con la vacuna Sinopharm, que es una vacuna segura y evita complicaciones severas de muchas enfermedades. Todos queremos que se termine la pandemia. Una forma de terminar con la pandemia es que de los 3 años en adelante tengamos toda la población vacunada. Por vos, por los tuyos y por todos. Vacunate. Chaco. Gobierno de todos.